Bueno, estamos acá con Federico Andrada, estudiante de la Escuela Areté Número 29. Contanos, Federico, qué están realizando ustedes, qué proyecto tecnológico están haciendo. Ahora nos encontramos creando el chasis de una desmalezadora. Es el chasis central. Después, bueno, faltaría todo lo que es tracción y la maquinaria robótica, y bueno, las placas, baterías y todo eso que van por celda. Nosotros estamos haciendo ese proyecto que es para el sector agrónomo en el país, que es uno de los más importantes y más ricos hoy en día, y creería yo que uno de los sectores que más tenemos que abarcar y darle más importancia, ¿no? Entonces sale este proyecto, que en sí es una máquina que no lleva un operario, por lo cual reducimos el trabajo de tener un operario todo el día trabajando y operando los surcos y todo eso, con esta máquina que ya la opera solo. A base de coordenadas en una computadora o celular. Todo eso es lo que se encarga de hacer la máquina. Es una máquina 100% robótica y autónoma. Bueno, ¿y cómo te sentís con esta visita de los legisladores, que conozcan lo que ustedes están haciendo y este apoyo que puede surgir a partir del Estado? Y creo que va a servir bastante para que miren y se centren en realmente cómo trabajamos las escuelas técnicas, cómo nos esmeramos con los trabajos, a veces renegamos, transpiramos, sufrimos, y estamos todos los días tratando de hacer cosas tecnológicas y para ayudar a la vida de otras personas. Por lo cual yo creo que la visita fue bastante buena y espero que se sigan haciendo y no den más importancia todavía al colegio técnico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.